Hola, ¿qué tal? Soy Mario Murya y hoy les traigo otro poema de Cardos y lluvia, antología de poesía escocesa contemporánea. En esta ocasión, el poeta es Alan Spence, nacido en 1947 y que es no solo poeta, sino también autor de cuentos y obras de teatro. Este poema se llama Japanese Boxes o Cajas Japonesas y tiene mucho de los haikus producidos en ese país, en Japón. Japanese Boxes I sit inside the compassionate Buddha who sits inside this world of things, which sits inside the universe, which sits inside the great void, which sits inside my heart. Cajas Japonesas Estoy dentro del Buda compasivo, que está dentro del mundo de las cosas, que está dentro del universo, que está dentro del gran vacío, que está dentro de mi corazón. La traducción es de Mónica Mansur. Muchas gracias.